A él lo que le interesa muchas veces pues es el vender, ¿no? Entonces, ¿cómo es más fácil vender? Pues un solo prototipo y copiado muchas veces, ¿no? ¿Qué es la arquitectura bioclimática? La definición pues es que es el diseño de los espacios que toma en cuenta todas las consideraciones del exterior. ¿Cuáles son estos elementos? Pues el sol, el viento, la lluvia, la tierra, la vegetación, entre otros, ¿no? Todos los factores que hay en el medio físico natural con el objetivo de poder generar un confort al interior. Ese es nuestro objetivo principal, el disminuir la temperatura o aumentar la temperatura, ¿no? O hacer que un espacio no sea tan caliente o hacerlo que no sea tan frío. Va a depender mucho del tipo de clima, ¿no? Desde luego. También uno de los elementos importantes es que el poder impactar en menor medida a lo que es el terreno, ¿no? Y esto lo comento porque cuando nosotros comenzamos con un proyecto de diseño, cualquier espacio, una vivienda, un local comercial o cualquier otro proyecto, cuando desde el momento en el que llegamos al terreno ya se está impactando porque estamos pues prácticamente limpiando la capa, este, la capa vegetal que ya existía, ¿no? Como tal, eso ya era un ecosistema. Si hay maleza, si hay arbustos o lo que haya, en el momento en el que empezamos a trazar la cimentación y este, y con este proceso tradicional, ya se está impactando el terreno, ¿no? Entonces, también parte de esta ideología, de este tipo de diseño bioclimático, es el podernos mostrar ciertas estrategias para poder disminuir en mayor número posible lo que implica en el momento del diseño, ¿sí? Y esto porque, pues, si ustedes saben, la rama de la construcción es la que contamina en un mayor grado, es decir, es la que suma más emisiones negativas, desperdicio de materiales, bloc, tabique, etc. Entonces, todos esos factores también tienen como peso, pues, el hecho de qué criterios voy a tener en el momento que estoy diseñando, ¿sí? Esto sí, por ejemplo, cada uno de ustedes, desde su propio campo, ¿no? De su propia rama. Probablemente, algunos estén enfocados en lo que es vivienda, algunos estén enfocados en lo que es obra civil, por ejemplo, o arquitectura al interior. Entonces, creo que si vemos a grandes rasgos, ¿qué elementos podemos aprovecharnos? Pues, ya la respuesta que vemos va a ser en un mayor grado un poco más eficiente. Ese es el objetivo principal. Ahora, mucho se ha hablado del origen de este tipo de filosofía o de planteamiento. Algunos hacen referencia a la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula, entendida como esta arquitectura que inicia desde que las personas empiezan a ver cómo se van a proteger, ¿no? Es decir, qué materiales van a utilizar para que su vivienda o su espacio esté seguro, ¿no? Y tenemos que aprender mucho de lo que es la vivienda vernácula. Ahorita se los voy a comentar por qué. Si vemos que la arquitectura es esta síntesis de diferentes elementos, por ejemplo, espacios saludables y confortables, ¿no? Actualmente, con la pandemia, este tema se ha vuelto bastante importante. El hecho de generar espacios sanos, ¿no? Incluso hay parámetros que son medidos a partir de diferentes mecanismos para ver qué tan saludable o qué, o qué, o si no es saludable un espacio o también la ciudad, ¿sí? La pandemia vino a cambiar muchas cosas. Una de ellas fue la manera en cómo vamos a desarrollar arquitectura, ¿sí? Antes, por ejemplo, un espacio, si no estaba ventilado, pues, digo, era un diseño que al final iba a tener repercusiones porque las personas que evitaran ese espacio, una familia o cualquier usuario, iba a sufrir el diseño por la falta de ventilación natural, ¿no? O si la ventana no estaba bien orientada, pues, iba a estar en contra del viento dominante, o sea, como desde una afectación perceptiva, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿qué sucede ahora? Si en este punto nosotros no diseñamos un espacio saludable que tenga una eficiente ventilación, que sean espacios abiertos, con buena luz, etcétera, ya podemos afectar no solamente la parte psicológica o de confort, sino ya también podemos afectar en la parte de salud. Y muchos de los de la arquitectura y de los espacios que se vayan a generar una vez que termine la pandemia, ¿no?, van a estar con mucho énfasis en esos criterios de diseño, ¿sí? Porque ahora va a prevalecer que todos los espacios sean, por ejemplo, abiertos, ¿no?, que tengan una muy buena ventilación para evitar espacios cerrados, ¿no?, o espacios que permitan contagiarse, entre otros factores, ¿no? Entonces, la arquitectura bioclimática ya tenía esa fuerza o ese enfoque desde antes, ¿sí? Solo que ahora, pues bueno, como ustedes saben, este tipo de diseño de filosofía cada vez ha sido como un poco más necesaria, ¿no?, para poder, pues, sobrevivir, ¿no?, poder generar un menor impacto y en largo plazo, pues, reducir un poco todo lo negativo que ya hemos estado hablando, ¿sí? Entonces, básicamente, estos tres puntos, el uso eficiente de la energía y los recursos y la integración al medio ambiente es lo que componen el criterio de hacer una arquitectura bioclimática. Para lograr estos tres puntos, pues, bueno, nosotros como diseñadores o como arquitectos vamos a tomar varias estrategias, materiales o cuestiones que ya lo iremos platicando a lo largo del curso. Entonces, existe una metodología que a veces el explicar todos como del paso uno al paso diez, a veces ayuda, ¿sí? No porque la arquitectura bioclimática sea algo como muy mecánico, sino más bien es como cualquier otro tipo de respuesta de diseño, solo que en este punto se considera no solamente la función o la parte operativa, ¿no?, o el tipo de características del usuario que queramos solventar, sino también se consideran algunas cuestiones, por ejemplo, para su bienestar y confort. Y esto se los comento porque suele pasar que a veces algunas personas tengan ciertos rangos de tolerancia muy distintos con respecto al frío y al calor, ¿no? Por ejemplo, puede haber algunas personas que aunque estén en la misma región sientan mucho más frío que otras personas. Entonces, ahí nuestro trabajo también es entender el tipo de usuario, ¿sí? A través de diferentes gráficas, obviamente, y con esto, pues bueno, se junta la parte natural, que analizamos el clima, el viento, el sol, etcétera. El medio artificial, por ejemplo, dónde está el terreno, si hay algunas colindantes, si está conectado a una vialidad, etcétera. La parte del medio sociocultural, cómo hacen arquitectura, qué costumbres tienen, cuáles son las condicionantes, pues hasta incluso muchas veces legales, ¿no?, de cómo podemos construir. Y lo que les comentaba de conocer el usuario. Una vez que ya tenemos toda esta información, a veces no se contemplaba tanto la parte del confort, ¿no?, físico o medioambiental. Ya con todo esto, nosotros podemos pasar al punto del medio, que es ahora sí la estrategia de diseño, ¿sí? Ya con la estrategia de diseño, aquí ya implica un montón de cuestiones dependiendo de las estrategias que ustedes vayan a presentar. Ya conforme vayamos avanzando en el curso, se darán cuenta que existen estrategias que únicamente por el propio diseño pueden aprovechar el medioambiente. Y va a haber otras que se llaman activas, que tenemos que utilizar ciertos mecanismos como para que funcionen, ¿sí? Las que ya están por naturaleza propia se conocen como estrategias pasivas, es decir, la vegetación, la forma de los muros, ¿no?, un espejo de agua, por ejemplo. Esto es algo que no necesita moverse, sino simplemente desde diseño. Nosotros vamos como diseñando cómo queremos el espacio. Y va a haber algunas estrategias activas, que estas sí necesitamos generar, por ejemplo, un panel solar, ¿no?, o un sistema eólico, o un sistema de ventilación artificial, ¿no?, o iluminación artificial. Entonces, la suma de todas las estrategias, tanto pasivas como activas, ya va a sumar al proyecto para que se vuelva mucho más sustentable, ¿sí? Si a esto le sumamos los materiales, el análisis de orientación, un buen análisis de viento y de clima, pues obviamente el proyecto ya va a ir y ya va teniendo una ganancia más favorable, ¿sí? A veces en esta relación se nos olvida muchas veces para qué estamos dando respuesta, ¿sí? Y algo que he notado últimamente en la manera en cómo construimos, ¿no?, es que muchas veces desarrollamos patrones como ya muy mecanizados, ¿no? Por ejemplo, todas estas viviendas que ustedes están viendo ahorita en pantalla, nos habla de esa falta de análisis y falta también de respeto hacia las familias y hacia las personas, ¿no? Por ejemplo, para un constructor, obviamente, a él lo que le interesa muchas veces, pues es el vender, ¿no? Entonces, ¿cómo es más fácil vender? Pues un solo prototipo y copiado muchas veces, ¿no? No digo que todos, obviamente, hay muy contadas diferencias, pero en su mayoría estos mecanismos o esta forma se da en todos lados, ¿no? Ahora, el problema con este tipo de vivienda es que no, en una, una es que no resuelve tal vez el problema de interacción familiar, ¿no? No podemos diseñar un mismo tipo de casa o de vivienda para una familia, por ejemplo, con un hijo o una familia un poco más extensa. Entonces, de ahí ya las cuestiones de diseño están como poniendo en duda, ¿no? Si se puede adaptar o si no se puede adaptar. Otra consideración es que, por ejemplo, si hablamos bioclimáticamente, muchas casas, incluso ustedes lo han de haber escuchado, ¿no? Y a mí me parece algo como muy, muy curioso porque dicen si la casa es de sombra, si la fachada es de sombra o si la fachada es de sombra, ¿no? Y esto repercute en el precio. Cuando una fachada es de sol, o sea, que te va a estar dando el sol todo el día, pues es más barata que una de fachada de sombra, ¿no? Donde vas a estar pues muy fresco, cosa que no debería de ser. O sea, desde el propio diseño nosotros tendríamos que dar respuesta para que no tuviéramos esa diferencia, así me explico. Entonces, creo que hemos tal vez entendido de origen un poco mal el problema de cómo poder desarrollar este tipo de vivienda seriada, ¿sí? Hay ejercicios bastante interesantes, por ejemplo, en Chile, que van creciendo las viviendas progresivamente, ¿no? Dependiendo de las características. Entonces, habrá, ese es un tema bastante largo que ya probablemente en alguna otra ocasión lo estaremos abordando, ¿no? Pero en sí, lo que les quiero transmitir es precisamente eso, que desde nuestro diseño con características bioclimáticas podemos hasta cierto punto resolver este tipo de cuestiones que se dan. Incluso, fíjense, muchas veces tienen la mala fe de decir que una vivienda es sustentable cuando tiene únicamente, por ejemplo, un colector pluvial o un sistema de paneles solares, ¿no? Y focos LED, ¿no? Entonces, para ellos eso es sustentable. Cuando el término bioclimático y sustentabilidad implica un trasfondo de cosas que no solamente es como acondicionar con este tipo de aditamentos, ¿no? Es como un vehículo cuando está austero, ¿no? Y cuando está equipado. Entonces, creo que desde que está austero tendría que ser bioclimático y dar solución a cómo se está comportando. Entonces, muchos de estos, pues bueno, va a depender también de las características del sitio. Y eso es algo bien importante y creo que parte de los que estamos aquí ahorita conectados esta tarde va a ser muy variado porque las zonas de las cuales son ustedes originarios tienen características muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Puebla con Veracruz, ¿no? Guanajuato con Guadalajara, Hidalgo con Oaxaca, Quintana Roo con Perú. Es decir, son como muy diversas las características de cómo se construye. Tanto medioambiental, sociocultural, constructivo, simbólico y dos costumbres, ¿no? Pero lo que sí es importante que mencionemos es que la arquitectura es un reflejo de todo esto. Entonces, probablemente ustedes han detectado cómo se construye en las zonas en las cuales ustedes son originarios. Cómo es, por ejemplo, las costumbres, cuál es el significado, ¿no? Y si vemos cómo fueron las primeras construcciones de los sitios en el cual ustedes son originarios, podemos entender cómo desde ese punto, aún sin tener ningún conocimiento teórico, ¿no? Ya ellos construían su vivienda con estas características de consideración del medioambiente o lo que se conoce como arquitectura vernácula. Por ejemplo, estas palapas, ¿no? Que es una estructura tan simple a dos aguas, pero el hecho de que sea así da respuesta a un tipo de clima, ¿sí? A un tipo de clima donde llueve mucho, tal vez, o donde hace mucho calor, tal vez, ¿no? Por ejemplo, aquí es el ejemplo claro, ¿no? Vemos que la imagen de arriba es un espacio para un clima extremo con un calor muy intenso y un frío también intenso. Entonces, la arquitectura es más cerrada, no hay tantas aberturas, está muy contenida, ¿sí? Y en la parte de abajo podemos ver una arquitectura mucho más abierta, mucho más permeable, que deja pasar el viento, ¿no? Esto nos habla de una arquitectura o de un clima más bien de un tipo cálido-húmedo, con lluvia, ¿sí? Algo tropical, más o menos. Entonces, vean cómo la arquitectura da respuesta a las mismas funciones. La función es la misma, es decir, cubrir, resguardar y proteger, ¿sí? Pero el clima hace que estas cuestiones cambien de una manera bastante compleja, ¿sí? Y algo que, por ejemplo, a veces tal vez no alcanzamos a percibir es el identificar cómo debe de ser la arquitectura dependiendo del tipo del clima. Una vez que nosotros entendemos esto, ya todos los proyectos ya llevan un ganar-ganar porque vamos a diseñar conforme las características del clima. Entonces, si es un clima muy caluroso, bueno, pues con muros más densos, ¿no? Si es un clima, perdón, si es un clima frío con muros más densos, si es un clima caluroso con elementos más ligeros o más permeables que no contengan tanto el calor, ¿no? Sino que más bien lo permita. Entonces, a veces pareciera que el término de arquitectura bioclimática es un tema, pues, muy complejo, ¿no? Muy contemporáneo. Sin embargo, la arquitectura hace referencia a esto, ¿no? A los orígenes, a cómo resuelven de una manera muy sistemática la forma de vida en tal región, ¿sí? Y esto, pues, lo podemos ver de una manera un poco más gráfica en distintos contextos, ¿no? En estas imágenes, un clima es, aunque sigue siendo la misma arquitectura, en una región tienen un clima frío y en una región tienen un clima caluroso, ¿sí? Y no hace falta que nos diga exactamente en qué tipo de clima es. Entonces, automáticamente con ver su arquitectura podemos descubrir que la arquitectura que está del lado derecho es una arquitectura muy caliente. Por eso es que todas las viviendas son con colores con blanco para evitar contener el calor, ¿sí? También algo que nos indica, pues, es el tamaño de las ventanas, ¿no? Son ventanas más pequeñas, más cerradas, a diferencia de la imagen que la tenemos en la izquierda, en el cual, ahí, pues, bueno, permite otro tipo de entendimiento de la forma arquitectónica, ¿sí? En resumen, pues, bueno, la arquitectura bioclimática y los criterios de una zona y de otra es esta imagen, ¿no? En una imagen de la izquierda, pues, vemos esta persona que seguramente tiene frío, ¿no? Está, pues, protegido hasta con los ojos, ¿no? Y en el lado derecho, pues, bueno, tenemos a otra persona que está en un clima caluroso y, por lo tanto, su protección o su forma de vestir es completamente mucho más ligera. Si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿cómo debe de ser la arquitectura en un lugar y en otro? Eso sería la respuesta, ¿no? En climas fríos, muy densa, muy protegida, con aberturas pequeñitas. Y en climas calurosos, pues, bueno, mucho más abierta, más permeable, que deje pasar el viento y que no me retenga tanto calor, ¿sí? Y es algo que nosotros hacemos. Cuando tenemos frío, pues, lo que hacemos es que nos hacemos, este, bolita, ¿no? Nos compactamos. Y cuando tenemos calor, pues, nos quitamos la ropa, nos abrimos para que el aire pase y, pues, refresque, ¿no? Todo el sudor y todo lo que está caliente. Entonces, si tomamos estos ejemplos como referentes en el momento en el que vamos a diseñar, creo que la cosa está bastante clara, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar aquellos factores del medio ambiente? Es el momento de nosotros, pues, bueno, proponer nuestros proyectos arquitectónicos. Hay muchos ejemplos que ya han apostado por esta integración a la naturaleza o por esta, este, arquitectura orgánica, ¿no? Algunos, por ejemplo, como en este caso, este me llama mucho la atención porque si ustedes observan, los materiales son hasta cierto punto como vernáculos, ¿no? Es barro, madera, este, lámina, ¿no? Bambú. Sin embargo, la complejidad del dispositivo nos habla de una arquitectura contemporánea porque ya hay elementos flexibles para autorregular el viento y hacer énfasis, ¿no?, en esta captación del viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!